100 kilos de pasta, 200 de legumbres, 300 en conservas, 400 en arroz y así hasta sumar 200.000 kilos de alimentos. Este es el objetivo que se ha marcado el Banco de Alimentos de Ciudad Real para la próxima campaña de recogida durante los días 28 y 29 de noviembre. Hay que ir siempre por delante para que la gran recogida sea un éxito este año y logremos lógicamente los 200.000 kilos que realmente necesitamos. Será el día 28, el día 29, que el turno empezará a las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, el primero y el segundo será de las 3 a las 9 de la noche. Segundo Alcazar destaca la participación de voluntarios de toda la provincia y espera que la combinación de su esfuerzo y el de las personas que decidan aportar algún kilo sea la fórmula perfecta para ayudar a los que más lo necesitan. Sin voluntarios, lógicamente, el banco no sería nada. Para mí, el voluntario es la joya de la corona, lo más importante que tiene el banco. Y hay gente que, de verdad, de corazón, echan muchas horas aquí, en el almacén, porque luego no solamente es pedir allí, sino es colocar todo en el almacén para cuando vengan a retirarlos puedan llevarse los alimentos tranquilamente. El Banco de Alimentos de Ciudad Real quiere que todas las familias tengan un plato en la mesa durante estas fechas navideñas, recordando, eso sí, que el espíritu solidario debe mantenerse encendido el resto del año. Gracias.